Con recursos del Banco Mundial y Estrategia del Fondo para el Medio Ambiente, productores rurales podrán acceder a recursos para el financiamiento de sus actividades, siempre que apunten hacia la adopción de prácticas sostenibles, informó el gestor indígena Pedro Majay Camal. A los grupos organizados desde ganaderos, agricultores, forcicultores y otros que desarrollen sus actividades, que requieren apoyo o ampliar su propia actividad de producción, pues nosotros con el Banco Mundial ya hay una convocatoria ahorita. Majay Camal detalló que los grupos interesados pueden acceder a financiamiento hasta por medio millón de pesos y consideró que aquellos productores que interpusieron proyectos ante otras instancias nacionales como FIRA o FIRCO pueden redireccionarlos a la convocatoria que recién abrió y estará vigente en lo que resta de julio y parte de agosto. Para Canal 10, informó Juan Ojeda.